Es tarde para cambiar Es tarde para cambiar Duele como un puñal Esa realidad Que es tarde para cambiar Dice un proverbio chino Dice un proverbio chino Dice un proverbio chino Un problema que no tiene solución 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 Ya no es un problema Ya no es un problema Ya no es un problema Este es un proverbio chino 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!